Hola y bienvenido a este nuevo video donde vamos a resolver una integral por sustitución trigonométrica. Las sustituciones trigonométricas pueden ser eficaces para transformar integrales que incluyen raíces como estas en integrales que podamos evaluar de manera directa. Entonces esta integral incluye una raíz que es de forma similar a esta que ven aquí. Y gracias al teorema de Pitágoras podemos ver que hay una similitud. Cuando buscamos un lado, un cateto, tenemos una expresión como esta que es sumamente similar a esta que ven aquí. Raíz de 5 que representaría C al cuadrado que sería la hipotenusa menos un cateto al cuadrado. Viéndolo en un triángulo rectángulo con un ángulo agudo aquí podemos notar que la hipotenusa sería raíz de 5. C al cuadrado igual a 5. Su hipotenusa sería raíz de 5. Y un cateto, que sería en este caso X, puede ser este. ¿Y quién sería el otro cateto? Pues sería esa expresión completa. Y la tendríamos aquí. Ya conociendo esto podemos trabajar utilizando las funciones trigonométricas y el procedimiento sería. Si tomamos el seno de este ángulo. El seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y estableciendo esa relación, haciendo un despeje de X, esa raíz de 5 estaría multiplicando. Y ya sabemos quién sería el valor de X para hacer nuestra sustitución. Ahora vamos a derivar esa función. Al derivar X tendríamos la derivada de raíz de 5 por seno, que sería raíz de 5 por la derivada del seno, que sería el coseno, por un diferencial de teta. Reacomodando, para saber quiénes son cada uno de los elementos, vamos a ver quién sería X al cuadrado. Elevar X al cuadrado sería elevar esta cantidad, que sería la raíz de 5 al cuadrado, sería 5. Y el seno sería el cuadrado. Y reemplazando aquí dentro, podemos ver que tenemos la raíz de 5 menos X al cuadrado. ¿Pero quién es X al cuadrado? 5 seno al cuadrado de teta. Extrayendo un factor común de aquí dentro, podemos notar que el 5 es un factor común y nos queda 1 menos seno al cuadrado de teta. Y eso es una identidad trigonométrica que la conocemos como el coseno al cuadrado de teta. Y por una propiedad de los radicales, extraemos raíz al 5 y al coseno al cuadrado y nos quedaría la raíz de 5 por el coseno de teta. Y ya conociendo todos nuestros elementos, lo que hacemos sería sustituir en nuestra integral. Reemplazamos el diferencial de X, que sería raíz de 5 por el coseno de teta por el diferencial de teta. Y X al cuadrado, que ya sabemos que es 5 seno al cuadrado de teta. Y también la raíz de 5 menos X al cuadrado. Mírenla aquí. Ahora podemos notar que esta expresión, junto con esta expresión, se simplificarían. Y nos quedaría 1 sobre 5 seno al cuadrado de teta. Pero eso sería no más que un quinto como constante fuera y 1 sobre el seno al cuadrado sería cosecante al cuadrado de teta. Y la integral de la cosecante al cuadrado es una integral inmediata, que la conocemos como la menos cotangente, que al derivarla nos devolvería cosecante al cuadrado de teta, más una constante c. Pero recuerden, estamos trabajando con respecto a X. Tenemos que dejar expresada la solución con respecto a X. Pues utilizando el mismo triángulo, recuerden que la cotangente es la recíproca de la tangente. Y esta sería el lado adyacente sobre el lado opuesto, que sería esto que ven aquí. Y al desarrollar ese producto, pues tendríamos menos raíz de 5 menos X al cuadrado sobre 5X más una constante c. Y así habremos llegado a la solución de este ejercicio. No olvides que si tienes alguna duda, puedes repetir este video todas las veces que quieras. Así que es todo por mi parte. Nos vemos en este mismo canal en un próximo video.